No sé si por la pandemia también está cerrado, todavía no son las 4 de la tarde. Esta es otra de las atracciones que usted nunca va a poder ver. Vamos a conocer un poquito de cómo se vive dentro del parque Rodolfo Lendez. El acceso vale $6 pesos la renta del vehículo tipo carrito de golf, $90 pesos la media hora. Es un área sombría, da miedo, supuestamente debería estar abierto. Es el mundo de Cricri, de sensación de abandono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una parte extraña porque estos barquitos parecen estar fuera de uso. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si por la pandemia también está cerrado, todavía no son las 4 de la tarde. Esta es otra de las atracciones que usted nunca va a poder ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!